Aplausos Aplausos Conducido por las pérpidas alas de un deseo infame, el impúdico príncipe Sexto abandona el ejército romano para llevar su fuego, que oculto bajo pálidas cenizas acecha el momento de lanzarse y rodear de la estructura de llamas el talle del dulce amor de Colatino, la casta Lugretes. Quizá fue este nombre de casta lo que abuzó el deseo de Sexto, cuando Colatino, sin poder reprimirse, halaba con imprudencia el tesoro de su feliz estado, que fue lo que sugestionó al arrogante hijo del rey, pues por nuestros oídos son tentados con frecuencia nuestros corazones. Y así fue que el temerario Sexto, olvidándolo todo, con sus asuntos, sus amistades, su rango, se alejó con el firme propósito de extinguir el asco a que abre en su grado. O vi guardón falso, contenido bajo el lado arrepentimiento, su anticipada cosecha muere en tizón y no madura jamás. Y así fue que el temerario Sexto llegó a Roma para conseguir, por sus propios medios, o más bien, ganándose el favor de la criada Laureta, rendir la voluntad del objeto de su deseo, a pesar del compromiso antes adquirido con Tulia, la hermana del mismo Colatino, así dos veces ultrajado. Así fue que Roma entera se dispuso a celebrar el regreso del temerario Príncipe Sexto. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues los idiomas suaves, más a la Deidad alagan, que las damas agradezcan a Marte con sus palabras. Yo, como más obligada de la Deidad, por los triunfos que consigue Colatino, seré la que dé las gracias primero. ¡Oh, si oyes el cielo, el mudo idioma del alma! ¡Suscríbete al canal! 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 Para la paz, a mi hermoso, no soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Como si Marte quisiera confirmar su complacencia por los votos a él consagrados, sin aviso previo, llega Albolatino con sus tropas por dar noticias de victorias en el centro. Que desatan de alegría por tus manos. ¿Qué es esto, mi bien? ¿No abrazos a quien te adora? ¿Quién quiere cuando de su bien se aparta? Dame los brazos y adiós. ¿Te vuelves? Mi honor me llama. Albolatino. ¿Sus filas? Pues qué mal de su besanta. Es poco mal ver que ausente. ¿Y eso cuál es la causa? ¿Tanto me echarás de mi mucho? Que eso quizá me mata. ¿Qué es lo que yo? Yo no te entiendo. Amado con afino, sabe el cielo cuánto te adoro y amo ciertamente. Amado con afino, sabe el cielo cuánto te adoro y lo que no te adoro. Amado con afino, sabe el cielo cuánto te adoro. Amado con afino, sabe el cielo cuánto te adoro. sona rítmites. Sona rítmites Sona rítmites Sona rítmites ¡Oh, en cielo! ¡Oh, en cielo, en cielo! ¡Oh, en cielo, en cielo! ¡Oh, en cielo, en cielo, en cielo... ¡Ah,aya! Esos. ¡ UH! ¡Jugina en cielo, en cielo! ¡Gracio en cielo! ¡Suscríbete! 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 me dejó el dolor, que sé que eres aleve y que un dócil rendimiento no te muere. Mas hoy mi voluntad da la victoria al fácil cortedor de mi memoria que tiene que aún un brazo se interesa y el amor se enamoró. El amor se mira presto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y así fue que Roma entera comenzó a disfrutar anticipadamente del festín de su propia victoria y comenzó a organizar los preparativos de la unión del temerario príncipe sexto y la bella hija del rey Enel. Gracias. 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 Salvanos de aquí. Salvanos de aquí. Para hablar de estos sucesos lamentables. Unos obtengan perdón y otros castigos. Gracias. Pues nunca hubo historia más dolorosa. Fiesta de Lucrecia Nicolás. Fiesta de Lucrecia Nicolás. Gracias. 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 Gracias.